Mi nombre es Gladys Vega Olavarría, llevo más de 20 años aquí en la Corporación haciendo talleres de punto de club y también soy presidenta del club Manos Amiga. En los talleres a las señoras se les empieza con un alfiletero para que empiecen a conocer el punto de club y se trabaja en lana, en hilo y así ellas van avanzando en los trabajos, que puede ser después un cometiquero, después vienen los monederos, se lleva una disciplina en los trabajos cuando la persona es alumna nueva. También por el Club de Manos Amiga nos reunimos el día miércoles en la tarde de cuatro a seis y media, compartimos la tarde jugando a la lotería, que hacemos seis juegos, después se trabaja y después se toma antecino. Compartimos una tarde agradable, todas las señoras están contentas, ya salen de sus rutinas, de sus casas y ellas lo más que desean es el día miércoles porque es un agrado estar todas juntas. Para hacer el punto de cruz se trabaja en esterilla. Hay tres tipos de esterilla, la mediana, la del cuadrito grande y la más finita que es la tela ida que se trabaja con hilo. En la mediana se trabaja con la lana de tres hebras, que se trabaja, puede ser matizada o de un color. Ahora vamos a hacer el punto de cruz. que empezamos de izquierda a derecha pasando por cada perforación de la esterilla. Se va haciendo así, se va pasando la lana y después voy a hacer un trocito para que lo vean y después ya. Ahora nos devolvemos, que es de derecha a izquierda que se va haciendo la cruz. En cada hoyito que habíamos pasado lo vamos haciendo de derecha a izquierda. Y así se termina el trabajo. Todo va bordado con el mismo punto. Se van cambiando los colores de las lanas según el diseño. Y este es el punto de cruz. Este va a ser un cuadro. Son los palafitos. Entonces estamos recién empezando a bordar los palafitos. Todo lo marco yo. Según el diseño que me pidan las alumnas. Por ejemplo, ella me dice yo que era un palafito. De tal medida yo se lo marco. En manos amigas se hacen diferentes trabajos. Las personas quieren tejer a crochet. Otras quieren palillos como el chalequito de guagua con su gorrito. Y este es atelar que son cuellito. Estos son forros para cojines que están ya hechos de la parte principal del cojín y después se forran con género. El trabajo de manos amigas es como lo que queda hacer cada persona. Palillo, crochet, bordado. Me gustaría hacerle la invitación a las personas que conocen el Centro Cultural, que vengan a los talleres porque es una manera para distraerse y también para aprender lo que uno a veces no tiene conocimiento. Y es un agrado estar con más personas porque ahí se condensa y se pasa una tarde o una mañana muy agradable. Y sale con otra mirada de la vida que tenemos en este momento nos sirve bastante porque estamos en un periodo que estamos muy mal en el sentido del ánimo. Sobre todo las personas mayores que estamos así como enclavustradas y si no sabemos hacer nada es peor. En cambio esto nos da una terapia que nos hace muy bien. Me gustaría que participara más gente en los talleres, por ejemplo del bordado de Punta Cruz y de manos amigas. Me gustaría también que nos volvamos a juntar porque nos va a hacer muy bien. Así que las espero en cualquiera de los dos talleres, las espero con mucho agrado. ¡Gracias! ¡Gracias!